Música ¡Vájense en el carro! ¡Corran! ¡Vájense en el carro! ¡Miren esto! ¡Corran! ¡Corran que se nos va! Miren esto, una araña, pero gigantesca, miren esto. Música Vamos a tratar de agarrarla en esta varita. Cuidado, 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 porque queremos ver qué especie es o cuál especie puede ser. Estas arañas son muy comunes en estas regiones montañosas húmedas. Música Acá el campesino panameño la conoce como tarántula o la conoce como araña de montaña, ¿ves? Pero probablemente puede ser una araña aponopelma. Quizás pueda ser una iodius. Música ¿Ve? Esta especie de verdad que es muy común en estas áreas y están muy amenazadas. ¿Por qué? Porque las personas, el agricultor, el ganadero, no las cuida, no las protege. Y lo que hace es que hace quemas o hace incendios forestales controlados para crearle pasto a su ganado. Y no le importa con estas especies que tenemos nosotros en Panamá y le estamos haciendo daño cada vez que hacemos esto sin control y sin conciencia. Miren qué linda esta especie. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ponerla en un lugar seguro para despedirnos de ella y que siga su camino. Música Música Hoy en Panamá Salvaje estamos de visita en un lugar hermoso dentro de la provincia de Herrera. Desde el primer momento en que tú pisas esta tierra, quedas enamorado, como decimos nosotros muy parameños. Nos encontramos en el Toro de las Minas, provincia de Herrera, finca agroturística Vista Hermosa. Don Alexis Lara nos da la bienvenida. Padre, muchísimas gracias por la invitación. Es un lugar que les puedo decir que el que viene aquí no quiere irse. Despertar en la mañana y tener la mejor vista de nuestro océano pacífico y junto a él el Golfo de Montijo. Esto es para disfrutar. La naturaleza que hay aquí es totalmente salvaje. Hay dendrobates, auratus, tenemos todo tipo de aves, hay ríos, piscinas. Es un complejo turístico completo para que tú vengas a disfrutarlo en familia y lo principal es que cumpliendo las reglas de bioseguridad. Esto es Panamá Salvaje y arrancamos con nuestro programa. Bienvenidos. Padre, por favor, vamos echándonos aquí todas las buches porque hay que empezar temprano. Alexi, cuando la gente viene a tu finca agroturística Vista Hermosa, ¿qué puede disfrutar? Bueno, tenemos siete cabañas. Cinco cabañas con familiares y dos cabañas de pareja. Además de eso, contamos con tres líneas de canopy y el río Tevario, que nace a cinco kilómetros de aquí. ¿En qué año arranca esta finca agroturística dentro de estas tierras? Nosotros compramos esto hace cuatro años, en el 2017. Comenzamos a meterle la mano de a poco y tentamos arrancar en el 2019, pero ¿qué sucede? De una vez arrancó la pandemia y bueno, estamos ahora tratando de hacer reapertura, confiando pues de que lo que es la vacuna y todo lo que está sucediendo, que ahora a la inversa para combatir lo que es el coronavirus, pues nos permita poder empezar a... Don Alexis, un mensaje muy importante. Yo creo que sepan que este señor que está aquí es amante de la naturaleza. Es correcto. Cuando él adquiere este lugar, cuando usted se hizo dueño de este pedacito de tierra. ¿Tú estás desarrollando algún proyecto más dentro de tu finca? Sí, buscamos que sea autosostenible. Ok. Hemos sembrado piña, alrededor de 30.000 plantas de piña. ¡Oh, wow! Bastante. Tenemos chuca también para proporcionárselo a los restaurantes y ahorita estamos marcando lo que es la siembra de plantones de café. Robusta, mejorado. Robusta, ¿estás haciendo? Correcto. Ahorita tenemos de 1.200 a 1.500 plantones, la idea es llegar a 3.000. ¿Tú todo lo estás haciendo también con un carácter más industrial? Sí, es un... Tú tienes una empresa aparte, ¿verdad? Es una conjugación de dos cosas. Cuando la gente viene, Alexis, por lo menos yo quiero venir con mi pareja o quiero venir con mi familia, por decirlo de esta manera, ¿cuánto cuesta la estadía aquí por persona? La estadía aquí por persona está oscilando en los 35 dólares, incluyéndole lo que es el desayuno y almuerzo del día siguiente. ¡Ey! Mira, está despendiendo, mira. Esto está muy barato. Este es el lugar perfecto para que tú hagas turismo interno. Está muy cerca de ti. A una hora de la ciudad de Chitrés, se encuentra aquí en la península de Azuero, en la parte alta de la provincia de Herrera. Un buen precio, módico, tienes todas las comunidades y puedes venir a escaparte del buñicio de la ciudad. Hay que dejar algo en claro. Este es una finca agroturística familiar, es algo familiar. Nosotros, aparte del empleo que le damos al personal de aquí mismo del pueblo, nosotros mismos administramos y tratamos de hacer la acogida al público lo mejor que tenemos. Echando para adelante con mucho esfuerzo, don Alexis. Es correcto. Esto está bateando negativamente a nivel mundial, pero nosotros vamos para adelante. Bueno. Ya ustedes lo escucharon, dan sus puertas abiertas para todas las personas, para el turismo y los que quieren venir a hacer sus sesiones de fotos. Todo tiene un costo muy mínimo, así que pueden venir y a disfrutar. ¿Cómo arrancamos entonces? ¿Sí? ¿Vamos arrancando, compay? ¿Cómo no? ¿Cómo fuimos? No, 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 no. En esta finca tienen de todo un poquito. Vamos caminando hacia una cascada que tienen en el área, creo que en el área norte, ¿no? ¡Hernán, ojo! Viene si cara para acá, don Hernán. Bienvenido a las cámaras de Panamá Zapaje. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la cascada de la quebrada de Naranjal. ¿Quebrada de Naranjal? Sí. Ahí se llama, bueno, esto no es una quebrada, esto es un río. Este es el río, este barrio. El río, este barrio. Y vamos a subir al sendero para allá a la cascada de la quebrada de Naranjal. ¿Qué nos podemos encontrar en el sendero si tenemos el suerte entonces, güey? Bueno, vamos a ver qué encontramos. ¿Hay rana, culebra, todo chéchido por aquí? Por allá hay de todo. ¿No me digas que hay de todo? Porque te van a ir para allá arriba y a ver si me topo alguna chola por ahí. Sí, ya. ¿También se halla? Sí, se halla. Vamos a disfrutar del sendero, a ver si llegamos a la cascada, nos damos un chapuzón, nos refrescamos de la calor y para que usted vea que también es algo que usted va a venir a hacer y va a disfrutar. Venga, dámese para acá. ¡Sofimo! ¡Oh, mire! Arrancamos muchachos, arrancamos muchachos y nos encontramos con la primera loma, mire. Esto sí es el cerro, aquí hay que poner 4x4 para poder 3x4, carajos. ¡Ahorita! Importante, importante, cada vez que salgan de su casa a hacer un trip como estos, si saben que van a hacer un senderismo y tienen que pasar por área peligrosa, que puede haber una serpiente, insecto, etcétera. Hay muchos lugares que tienen plantas con espinas. ¿Qué tienen que hacer? Proteger sus piernas con pantalones largos, proteger sus pies con unas buenas botas y ponerse una camisa que vaya adecuada con el lugar, porque hay camisas o hay tipos de ropas. Que vienen adecuados para la situación, si vas a hacer senderismo necesitas una camisa que te ayude a transpirar, ¿ok? Y todo esto lo puedes encontrar, ¿dónde? En Outdoor, el cocinador oficial de Parama Salvaje. ¡Siguimos! Después de 10 minutos de caminata que salimos de la finca hace un ratito, llegamos a este lugar majestuoso. Una caída de agua espectacular rodeada de bosque, un ambiente rico en fauna. Tú sientes la vida de la naturaleza cuando llegas a este lugar, la mística fuera de que aquí hay una historia muy interesante que dentro de unos minutos se la vamos a contar, porque Hernán nos va a decir qué fue lo que pasó en esta tierra, ¿ok? Mientras vamos a aprovechar el momento, vamos a meternos en las que quedan un ratito porque no vale la pena venir aquí y no bañarse jamás. Recuerden que esto es Parama Salvaje, así que ama y valora la naturaleza porque es para todos. Esto es Parama Salvaje. Esto es Parama Salvaje. ¡Ey! Esto está deliciosísimo. Vale la pena hacer por cierto venir para acá. O sea, cien por ciento. El agua está fría, el ambiente está súper solo, apartadito. Puedes venir con tu familia, no está muy hondo. Puedes venir con los pelados, con los más pequeñitos de la casa y pasar un día espectacular. El invitado. La historia del corregimiento del toro es una historia bastante tensa, bastante larga. Esa historia comienza con un toro de oro que salió en el toro abajo, que no es el corregimiento donde vivimos acá arriba, es el toro abajo. Ese torito es de oro. Mucha gente lo vieron del pasado, del 80 por allá. Y el toro salía en el toro abajo. En esos tiempos, esta carretera era montaña. Se llamaba el toro, ahí donde acá arriba se llamaba el copé, el cerro chato. Por costumbre le decían el cerro chato. Pero llegó aquella gran persona que se llamaba Juan Díaz, un señor, y él vio el toro que salió en esa parte del toro abajo. En esa parte, él le dijo al compadre, compadre, vi de un toro. Y el compadre le preguntó, ¿qué toro vio usted? Y el señor le dijo, un toro de oro. Me salió en tal parte y recorre hacia arriba. El señor le dijo, persígalo, si es de oro, persígalo. El señor se fue detrás del toro al próximo día siguiente y lo vio donde se escondía. Regresó al tiempo y se fue detrás del toro. Cosa que donde el toro lo vio se estaba escondiendo y él fue agarrar el toro y el toro lo sepultó. O sea, él se sepultó con el toro ahí. Entonces, ¿cuál es la inversión de que quedó el corregimiento del toro? El corregimiento del toro se divide con Chepo. Donde está Juan Díaz, que es donde está la cantera de piedra, y ahí para acá es Juan Díaz. Ahí se escondió el toro, a este lado de la cantera. El señor murió ahí y quedó el corregimiento como Juan Díaz y como el toro en la parte de acá donde está la finca Vista Hermosa. Eso quedó como una historia, que ese es el toro. La parte de donde el toro salió se cambió en tiempos después a un lugar que se llama Arraiján. Entonces quedó el toro cabecera y la parte de donde el toro oficial salió quedó como Arraiján. Arraiján Y conmigo ella no quiso Desahogar el alma. Eso es lo que inspira este lugar. Vamos a arrancar con unas líneas de canopy ahorita mismo que tenemos aquí en Vista Hermosa. Vamos hondiando por un cable. Creo que tienen como 5 o 4 líneas aquí. Así que estas son una de las atracciones o de las actividades que puedes venir a hacer en Vista Hermosa. Finca agroturística que te la vas a disfrutar de canto a rabo, oíste. Yo estoy en eso. Háganse para acá. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, me caí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Alex, si estamos ahorita mismo disfrutando de la línea de canopy, ¿ok? Cuando la gente viene, ¿esto forma parte del paquete o esto es aparte? Es aparte. Totalmente aparte. ¿Cuánto vale por persona el canto? Cada línea individual se costa 12 dólares. ¿12 dólares cada línea individual? Exactamente. Digo, en comparación con otros lugares, en comparación con otros lugares jóvenes, en Balagua, en comparación con otros lugares, ¿qué tanto es tu precio de diferente, de bueno? Bueno, mira, en otros lugares lo vas a encontrar en 30 dólares de cada línea. Ok, cada línea. Y hay lugares donde lo encuentras en 80, 60 dólares. Pero es muy importante resaltar que aquí hay dos cables. En la mayoría de aquí en Panamá es un solo cable. Un solo cable. Esto te brinda doble control de seguridad. Doble seguridad, o sea, que si uno se suelta, quedas con el otro agarrado. Es correcto. Dios no lo quiera, ¿no? Que es imposible porque es un equipo especial, tú me estuviste contando. ¿Qué tanto soporta ese equipo? Mira, cada cable del canopin comporta 100 quintales. ¿100 quintales? Y el equipo que tú te pones para dirigirte en cables, es 4.500 libras. ¿4.500 libras? Es correcto. O sea, que eso no se va a romper así por aquí. O sea, tienen que montar 4 vacas, amarrar por el rabo y jondearla de allá para acá. Quizás. Y cuidado no se rompa. Interesante. Esto es para que ustedes lo vengan a disfrutar súper barato. 12 dólares la línea comparado con 30 dólares ya. Toda la seguridad la tienen aquí. Miren eso. ¿Quién no quiere? Vengan para acá, Lijero. A disfrutar. A ver, voy a coger un fresco, que tengo miedo. Bueno, nos cayó el aguacero, muchachos. Pero esto es una bendición de papá Dios. Hay cosas más ricas que bañarse con el agua. Yo sé que ustedes que están en la casa, todos se están acordando cuando eran peladitos. Cuando eran chiquillos, cuando eran chirres. Como quieran decirles, porque en Panamá tenemos muchos dialectos, muchos idiomas. Pero bueno, al final, son recuerdos bonitos. Y a mí yo cada vez que me baño aquí en la lluvia, se me vienen a la cabeza. ¡Suscríbete al canal! Llegamos a un punto muy especial y muy importante dentro de la Reserva Forestal del Montuoso. La Peña, esa piedra que usted ve al otro lado, es el punto divisor o es el punto límite entre la provincia de Herrera y la provincia de Veragua. Este es un camino que viene trazando todo lo que es la cordillera hasta llegar al Golfo de Montijo, que es donde vamos nosotros. ¿Te adivina? Nada más está a 40 minutos. O sea que si tú vienes a la finca agroturística Vista Hermosa, vas a tener río, naturaleza, árboles. Y también a 40 minutos, puedes tener un día en play. ¡Fantástico! 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 playa de Torio, miren que belleza podemos ver el Golfo de Montijo, miren que cosa más linda, esta vista es impresionante se ven las islas, se ve el mar bueno chicos, para que seguir contándoles, vamos a dejar que las cámaras de Panamá salvaje les muestren esta belleza natural a la que estamos llegando miren esta playa hombre de esta manera damos por terminado el programa del día de hoy gracias por su sintonía los esperamos todos los domingos aquí por TVN a las 11 y 30 de la mañana somos un programa que con mucho cariño y muchísimo esfuerzo damos ese empuje y le mostramos a ustedes la importancia de hacer turismo interno y de preservar nuestra flora y nuestra fauna que es muy grande y tiene muchísimo valor dentro de nuestro país así que nos vemos la próxima semana chicos desde las tierras de Herrera y parte de la provincia de Beragua recuerden ama y valora la naturaleza porque es para todos esto fue Panamá salvaje y la próxima semana vamos a ver y la próxima semana vamos a ver y la próxima semana